Oye, oye, ¿dónde está Mario? ¿Dónde está? Ya no vente por las calles Ya no me pone en la esquina Ya no quiere trabajar El que siembra su maíz Que se coma su vino El que siembra su maíz Que se coma su vino Que se coma su vino La mujer en el amor Se parece a la gallina La mujer en el amor Se parece a la gallina Que cuando se muere el gallo A cualquier pollo se arriba El que siembra su maíz El que siembra su maíz Que se coma su vino El que siembra su maíz Que se coma su vino Que se coma su vino Muchacha dice tu abuela Que no te mete en la cocina Muchacha dice tu abuela Que no te mete en la cocina Que el que tiene gasolina Lo ha de jugar con candela El que siembra su maíz El que siembra su maíz Que se coma su vino Que se coma su vino ¿Qué te parece Rufina? Mirar en un farallón ¿Qué te parece Rufina? Mirar en un farallón Y ver rodar un trombón hasta que se desafina El que se coma su vino, el que se coma su vino El que se coma su vino, el que se coma su vino Al dolor, dolor, que el ritmo vuelve El que se coma su vino El que se coma su vino El que se coma su vino No juegues con la candela Muchacha dice tu abuela No juegues con la candela Muchacha dice tu abuela No juegues con la candela Muchacha dice tu abuela No juegues con la candela 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 Gracias por ver el video